Se trata de Vivian Fernández Valdivia, aparentemente la hermana de Claudia Fernández, esposa del ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Fernández Valdivia es una funcionaria con un cargo jerárquico en el Banco Central de Bolivia. Fue convocada a declarar por el caso de los movimientos inusuales de divisas durante los conflictos sociales. Fernández Valdivia, hermana... bueno, no sabemos todavía qué estamos corroborando. Sin embargo, estamos estimando algún tipo de relación con el movimiento regular de camiones blindados BRINC que se encuentra en el estado de investigación. Se presentó en horas de la mañana. Es uno de los siete funcionarios convocados a declarar. Deben explicar qué conocimiento tienen de los movimientos de carros BRINC en las fechas 25 de octubre y 6 de noviembre. Actualmente esta señora es funcionaria del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, la declaración nos va a dar más luces para que podamos evidenciar qué cargo es el que ella ocupa. Hasta el momento se tiene un informe preliminar. Se espera el comunicado oficial de la Fiscalía luego de la declaración de los funcionarios del Banco Central de Bolivia.